Oye, me gusta hoy día, Ana Mercedes El eco de tu garganta oír Hace busca de una flor en tu jardín Para ver si consigo el clavel Para ver si consigo el clavel El clavel que yo busco en tu amor El jardín donde se encuentra tu pecho Mi pobre corazón desecho Ay Mercedes, ten piedad de mí Ay Mercedes, ten piedad de mí Oye, me gusta hoy día, Ana Mercedes El eco de tu garganta oír Hace busca de una flor en tu jardín Para ver si consigo el clavel Para ver si consigo el clavel Deja ver que yo busco en tu amor El jardín donde se encuentra tu pecho Mi pobre corazón desecho Ay Mercedes, ten piedad de mí Ay Mercedes, ten piedad de mí Me gusta el ton Me gusta el ton, Mercedes, me gusta el ton Me gusta el ton, Mercedes, me gusta el ton Me gusta el ton, Mercedes, me gusta el ton Me gusta el ton, Mercedes, me gusta el ton Me gusta el ton, Mercedes, me gusta el ton Me gusta el ton, Mercedes, me gusta el ton Me gusta el ton, Mercedes, me gusta el ton Me gusta el ton, Mercedes, me gusta el ton Me gusta el ton, Mercedes, me gusta el ton Me gusta el ton, Mercedes, me gusta el ton Me gusta el ton, Mercedes, me gusta el ton Me gusta el ton, Mercedes, me gusta el ton Gracias por ver el video. 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 ¡Ahí!